Por los 44 aniversarios de creación política de la provincia de Concepción, el gobernador regional de Junín, Magíster Ángel Unchupeco Canchumani, realizó una visita de inspección al Hospital de Neoplásticas que se edifica en el sector de Palo Seco, cuyo avance ya supera el 80%. Estuvo acompañado por el consejero por Concepción, Elmero Riguela, el director de la red Valle del Mantaro, Óscar Berríos y una pobladora del lugar, a pesar de las inclemencias del tiempo, se verificó el avance y en los siguientes días se realizará una visita guiada con toda la población. Decirlo, pero otra cosa es verlo. Mira cómo va quedando el megaproyecto, el Hospital Macro Regional Neoplástica. Tus impresiones en el avance estructural. Creo que yo veo que es una obra sin igual en la región Junín, pero lo más importante que hubo por voluntad política de continuar con esta obra. Nosotros lo encontramos, como dice el señor presidente, Chakra, y ahora lo vemos ya una construcción. Y lógicamente, aquí yo le pregunto y creo que todos estamos de acuerdo que esto está garantizado hasta su culminación. En ese sentido, vamos a ser muy vigilantes en la continuidad de este proyecto, que es la conclusión. Y por supuesto, esta gran obra va a favorecer a la macro región. Impresionante la construcción, impresionante la empresa que tiene pues todos sus equipos mecánicos para poder desarrollar esta construcción. Lógicamente, muy contentísimo por esta gran obra. Don Oscar de Ríos, usted ha sido exalcalde, parte también de apoyar esta iniciativa. Estuvo también el alcalde Chipana, quien también se la jugó. Y otras autoridades que justo reconocerlo, la Liga de Lucha contra el Cáncer, el Patronato. Y bueno, ya en campo es ver una estructura porticada que a mí me sorprende. Yo no he visto construcciones similares en el tiempo que ha sido alcalde. Este es un megaproyecto que cambia la figura, el rostro a la macro región centro, especialmente a Junín. ¿Tus impresiones respecto a la infraestructura que se construye? Realmente sí, es impresionante la infraestructura que se está ejecutando en este momento y vemos que con mucha solidez se está garantizando pues que el proyecto se debe de culminar en los plazos que naturalmente se tienen previstos en el expediente. Y eso obviamente es una alegría, es una alegría que por años nosotros hemos mantenido en reserva todo este proceso que hemos estado esperando con Asia. Y de lo que se vio una chacra al inicio de este año, ahora pues realmente estamos evidenciando un megaproyecto realmente consolidado. El próximo año esta obra debo entregarle a los concepcioninos y a la región. Don Salvador, ¿qué avance registramos en el tema estructural, en campo y qué cantidad personal tienes operando, trabajando a pesar de la lluvia? Bueno, ahorita tenemos cerca de 250 personas en campo distribuidas en las diferentes especialidades. A pesar de la lluvia estamos trabajando en la zona cubierta y en los exteriores con máquinas. El avance en estructuras estamos alrededor de 60-65% y en avance total estamos ya por el borde del 10%. Porque el día que iniciamos todo visitamos, pero ahora que ya está construyendo es necesario que ellos vean con sus propios ojos. Una cosa que yo hable, hable, hable y de repente la gente no me crea. Pero una cosa es venir a ver y cómo de lo que estaba chacra hoy se construye. Estamos con una mamita que seguramente estaba esperando cuando hicimos llamado por la radio que vamos a visitar el día de hoy. Cuéntanos mamita. Sí, yo escuché por la radio que iba a ser a puestas abiertas, por eso yo estaba esperando. ¿Problema en la lluvia? Sí, el problema en la lluvia. Y tú valiente, ¿de qué gastes, no? Sí, yo me quedé esperándole aquí para ver la obra que se está haciendo. Y es una gran cosa porque realmente la zona centro, como concepción, es muy útil aquí. Para no estar yendo a Lima y haciendo tantos gastos. ¿Qué te parece mamita la construcción? ¿El avance? ¿Cómo la ves? Está muy bonito la estructura, está muy avanzado ya, doctor. Y gracias a Dios que todas las cosas ya esto debe estar funcionando también. Un mensaje a todo Concepción. Por sus ojos está viendo. Concepción, ¿qué le tendrías que decir? Porque una cosa es ver la chacra y otra cosa es verla un proceso constructivo. Siempre, señor Anchupaico, nosotros hemos confiado en usted. Por eso es mi persona que ha votado por usted, porque usted ha sido un alcalde de Huancayo, Chamba, ¿no? Y ahí está su trabajo. Pero mucho más mejor será para mis ciudadanos, compañeros de Concepción, cuando se vea funcionando el hospital. Que Dios le bendiga, señor Anchupaico. Gracias, mami. Está muy agradecido. Que Dios le bendiga y bendicione. Y se ha llamado en las radios, la lluvia, el chaparrón, ahuyentado, el sobreviviente de pocos y acá estamos. Una foto, una foto. Salimos o no, para el recuerdo. Salimos o no, para el recuerdo.